La humanidad está a punto de dar un gran salto. Y esta vez, será el propio ser humano el causante de esta revolución. Hará un descubrimiento que le cambiará la vida. Sucedió, por casualidad, una mañana en la que iban de caza. El tuerto iba el primero. El tuerto es un fisgón, siempre metiendo las narices donde no debe. Y de hecho, eso le costó un ojo. No sabemos qué mosca le picó. Quiso acercarse a ese animal. Y todo el mundo sabe que no hay que hacerlo. Pero como este era pequeño, quiso acercarse para ver si podía matarlo. Al llegar los del clan, pensaron que había perdido el juicio. Hasta donde les alcanzaba la memoria, este animal solo había causado destrozos. Era peligroso e inatrapable. Lo que pasó a continuación fue incomprensible. Después de haberlo herido, el animal le siguió. O más bien, una parte más pequeña del animal. Intentaron avisarle, pero no se dio cuenta enseguida. Y lo mató. Fácilmente. Demasiado fácilmente. Ahí había algún misterio. Sin avisar, el sabio también fue a ver al gran animal, que aún no estaba muerto. Lo cual le sorprendió, ya que el sabio acostumbraba a ser muy prudente. El animal no era tan peligroso. Lo podías mantener en la punta de una lanza. Pero si te acercabas demasiado, picaba. También tenía un olor que se quedaba en las manos tras tocarlo. Prr, fue el primer nombre que le pusieron. Habíamos superado nuestro miedo y bailaba delante de nosotros. No teníamos ni idea de todas las consecuencias de este descubrimiento. De todo lo que podríamos hacer con el fuego. Muy pronto entendimos que el fuego se comía todo lo que se le daba Y que cuanto más se le alimentaba, más crecía Cuando lo soplabas o cuando el viento lo tocaba, se enfadaba Pero ya no teníamos miedo Fue mucho más tarde cuando por casualidad descubrimos la cocción Pedimos de comer un animal Y el olor que emanó de la carne nos abrió el apetito Fue difícil volver a arrebatarle un trozo Pero para nosotros fue una gran recompensa Luego seguimos dándole animales para comer Por el gusto, pero también por nuestra barriga La carne cocida dolía menos cuando llegaba al estómago Esta historia se produjo en todos los lugares donde vivían seres humanos No siempre de la misma forma, pero sorprendentemente En el mismo momento en todo el planeta Hace 500.000 años El fuego apareció en nuestra vida y la mejoró considerablemente Endureció las puntas de nuestras armas Nos defendió de las bestias salvajes Nos dio luz, calor y seguridad durante las largas noches oscuras Su conquista fue difícil y llena de fracasos Fueron necesarias miles de tentativas para llegar al concepto De que el fuego podía ser encendido, conservado y apagado por el hombre El frío llegó Una glaciación tras otra